...general de las actividades que hemos estado teniendo a raíz de este fenómeno metropológico. Nosotros tenemos una fase que es el plan marina, que es la preparación, prevención, auxilio y recuperación. Actualmente ya estamos en la fase de auxilio. Ayer todavía estábamos en la fase de preparación, pero ya ahorita, desde las prácticamente 11.30 de la mañana, entramos a la fase de auxilio. ¿Se exige, por favor? Nuestro estado de fuerza, con el que contamos precisamente para el apoyo de este fenómeno, pues son 328 elementos y un total de 343 de las coordinadoras regionales precisamente que funcionan como espacios de seguridad. ¿Se exige, por favor? Nuestros vehículos, aeronaves y embarcaciones, toda esta información la tiene precisamente Protección Civil, que son con los vehículos que contamos para, dado el caso de una evacuación aérea, un rescate por helicópteros, pues lo tenemos ahí disponible. ¿Se exige, por favor? Nuestras acciones el día de hoy precisamente se implementaron 21 patrullajes en las colonias del municipio de Acapulco. Ahí vemos a personas haciendo recorridos por las diversas calles del municipio, apoyos a lo que es a la población civil, pues por las inundaciones. Por ejemplo, en este tuvimos un rescate el día de hoy de una embarcación que estuvo a 20 kilómetros al sureste de Playa de Barra Vieja. Precisamente se le activó lo que es la radiobaliza. ¿Se exige, por favor? Y ahí vemos las imágenes de este personal que fue rescatado precisamente por el ENSAR, que es la Estación Naval de Busca y Rescate. Se le toman también sus signos vitales para ver cómo viene su situación de salud. ¿Se exige, por favor? Un surfista el día de hoy también a través de una llamada del 911 que andaba surfeando y de repente pues ya no se le vio. Y activamos también el ENSAR fue en búsqueda y él lo único que hizo fue salió nadándose a la playa y le ha auxiliado por bomberos. ¿Se exige, por favor? En Cuyuca de Benítez el apoyo a cuatro personas que quedaron aisladas precisamente y un perro también, que fueron rescatados. ¿Se exige, por favor? Ahí se ven la imagen a mano derecha, precisamente arriba, donde el perro viene directamente en ese refrigerador que fue rescatado. ¿Se exige, por favor? En Ixtapas y Guatanejos tenemos afectación a nada más. ¿Se exige? El de árboles caídos precisamente que, bueno, que obstruyen la habilidad y que poco a poco van siendo retirados. ¿Se exige, por favor? Si Guatanejos están los árboles, los alcanzamos a ver. El plan marina y por lo pronto sería todo. Seguimos teniendo actividad todavía actualmente ahorita desde Ecuador, desde Protección Civil precisamente para un arroyo que está allá por el Pantón de las Cruces. Si.